Información en vivo desde la cuadra 7 del Girón, Andaguay, las exteriores y aledaños de Mesa Redonda y Mercado Central. Y es que como podemos ver a estas horas de la noche, los vendedores ambulantes nuevamente han salido a las calles a vender en la vía pública. Esto después que se declarara toda la zona del centro de Lima como zona rígida para el comercio ambulatorio y también para el estacionamiento de vehículos en las calles que comprenden Mesa Redonda y Mercado Central. Y lo que podemos apreciar es que ellos nuevamente han salido a las calles, están en estos momentos ofreciendo sus productos. Por ejemplo, vemos a la derecha que venden todo lo que es material plastificado como tápers, también envases plastificados por más adelante. Podemos ver incluso que se está ofertando ropa, espejos, también alimentos. Todo esto pese a la prohibición que semanas atrás se dio por parte de la Municipalidad de Lima, recordemos. Ahora, también hay que señalar que este decreto de la Alcaldía declara zona rígida para las actividades informales. ¿Exactamente en qué lugares? A ver, una de ellas es entre las cuadras 5 y 7 de los jirones Junín, Guayaga, Ucayali, Santa Rosa, Cusco, Girón Puno. Así también como el Girón Paruro, entre las cuadras 6 y 13. También el Girón Ayacucho, entre las cuadras 3 y 8. El Girón, también Andahuaylas, entre las cuadras 5 y 13. Y estando precisamente en estos momentos en la cuadra 7, lo que podemos ver es que esta disposición municipal, por parte de Rafael López Aliaga, no se está cumpliendo. Los vendedores ambulantes nuevamente han salido y nosotros ya veníamos reportando esto días atrás, pero también veníamos reportando la necesidad que tienen muchos de ellos de trabajar, ya que son el sostén de sus familias. Sin embargo, ante eso ellos se ven obligados a continuar con esta actividad informal. También recordemos que muchos de ellos denunciaron de que no han sido reubicados, por lo que entonces tienen nuevamente que salir y tomar las calles para poder así generar ingresos y llevar a sus familias. Bien, entonces esta es la información que tenemos a estas horas de la noche desde la cuadra 7 del Girón, Andahuaylas, donde podemos reportar y ver en imágenes que nuevamente los ambulantes han entonces tomado las calles pese a la prohibición municipal. Información en vivo para exitoso en Lima, 95.5, con ustedes en Estudios. ¡Gracias! ¡Gracias!